Trump, ¿en qué soñará Donald Trump? ¿Qué pasará por su mente cuando está dormido? Porque yo creo que el cerebro le va a explotar un día. El presidente de Estados Unidos ha llevado su obsesión por la apariencia y el estilo a la Casa Blanca. Exige que sus empleadas femeninas vistan como mujeres, a la par que es muy exigente con el atuendo de los hombres. Según quien revela esto, el presidente espera que los hombres que trabajen en la Casa Blanca durante su mandato lleven corbata y que las mujeres vistan como mujeres. Agrega que incluso si vas con pantalones vaqueros, es necesario ir limpio y ordenado. Y se refiere a las mujeres que trabajan en sus oficinas, ya que a menudo en la campaña, visitas en el despacho del líder republicano. Bueno, hemos oído decir que las mujeres que trabajan en las oficinas de Donald Trump durante la campaña sintieron la presión de usar vestidos para impresionar al candidato republicano. Así que vamos a ver de aquí en adelante cómo será la moda en los que tienen la obligación de estar en la Casa Blanca. Qué curioso que se ocupe de detalles tan personales, que sólo quien trabaja y puede tomar la decisión de cómo vestir. De dónde salen esas cosas, parece que trata de pesadillas, lo dije. Sí, es el trabajo del jefe de protocolo y ya se debe encargar de todo eso. Porque Trump organiza hasta sus banquetes y quién se sienta en cada lado, a quién invitamos y a quién no. Y anda por todos lados. No sé si aguante ese tráfico, ese esfuerzo constante, esa preocupación de todo lo que se diga de él en el país. ¿Cómo era aquel refrán de arranque de caballo fino y paso de burro? ¿Cómo iba? Bueno, sí, arranque de caballo. De pura sangre. Y final, algo así de percherón. No estoy seguro, pero por ahí va la cosa. Está viendo las cosas como empresario. Quiere una oficina bonita, con muñequitas, que tengan su vestido, tacones, que den buena impresión de la empresa. Pero es un presidente, parece que todavía no se entera que su papel es distinto al que tenía como empresario. Yo siento que sigue viendo a la gente que lo va a auxiliar, como vería la gente de su oficina. Bueno, pero siempre la Casa Blanca está en un código de vestimenta muy severo. No, debe de ser, debe de ser. Guardia hasta la secretaria, todos. No debe ser lo mismo que trabajes obviamente en la Casa Blanca, que tal vez en un supermercado o en otro lado donde puedas ir más informal. La cuestión es cómo quiere darle, en este caso a las mujeres, lo que decíamos en otro momento, lo de mujeres trofeo, mujeres para lucir, mujeres que independientemente de que lleven una función, tengan también una imagen, que es la imagen de la empresa. Muy bien, qué bueno. O se quitan el saco, pero todos, sin que se los diga, se alinean. Está muy bien, me parece a mí, claro, no va de un supermercado a la Casa Blanca. Hay un mundo, me parece perfecto. Los Doyers en Estados Unidos no permitían patillas y barba. Seis años, guayabera. Seis años, guayabera. Y luego el cuello alto. Ah, eso, con López Portillo, cuello mau. Los trajes informales, aquellos de manga corta, pero de una tela plástica. Polieste. Polieste, sí, con sus bolsas. Eso fue en tiempo de López Portillo. El que me sorprendió fue uno que recibió el premio Nobel y que contrastaba violentamente con los atuendos de los demás. ¿Sería García Márquez? Traía de lujo, ¿no? Sí. Pero, pero, regional. No hay que mantener, malentender. Una prenda de esas vale lo mismo que un traje como los que usaba Cedillo. Pues que sí. Creo que también, bueno, también llevó su traje regional, creo, Rigoberta Menchú. Ah, claro. No se la quita Evo. Evo. Evo iba también. Desde antes de Evo, las primeras damas de Bolivia usaban el traje regional. Fox. Bueno. Es que no tienen más. Ay, cómo. No, ¿sabes quién? Es que no tienen un actor en una película exitosísima con un cuadro y una historia y todo muy bien hecho, muy divertido, que llegó como vagabundo porque andaba de excursión, de cacería. ¿Llegó a dónde? A una casa rica a pedir que le permitieran usar el teléfono. Ah, claro. Pero este es en una película escuela de vagabundos, ¿sí? Él era un compositor, Mario Medina, Alberto Medina. Alberto Medina. Alberto Medina. Y ahí hay un gag muy bueno. Cuando Miroslava está harta de vagabundos, lo toma del saco de una manga, le da un tirón y se queda con la manga del saco Miroslava. Muy bueno. Muy bueno. El Pedro Infante de aquella ocasión, Alberto Medina. Y luego la olvidadiza blanca de Castrejón. Digo, olvidadiza allí. Genial. ¿Qué tendrán estas flores? Le dice a Alberto Medina. Y él dice, no tendrán moquillo las flores. Hay muchos gags, muy, muy. Y luego ese Oscar Pulido de primera. Y todavía era bella, muy bella, Anabel Gutiérrez, jovencita. No, y esta saludaba a todos, a los pescaditos. Sí. Hola, pescaditos. Buenos días, pescaditos. Perro, gato. Y el árbol genealógico. A ver si Alberto Medina es de los Medina de mis antepasados. Pues una serie de puntadas muy bonitas. Memorables. Sí. Porque queda como un producto de lo mejor de nuestro cine en todo. Sí. La que quiere seducirlo y que se hace que no sabe nadar y Pedro Infante ayudándola. Y le dice a Anabel, a Miroslava, no sabe nadar. Fue campeona de natación el año pasado. Ahí aparece algo que después se volvió trágicamente conmovedor. Porque la muchachita... Ah, no, esa es en otra película. En donde Luis Aguilar hace amistad con Pedro. Y la que cumple 15 años. Y que a través del tiempo la vimos en una fotografía. Una imagen que daban ganas de llorar. En la cochera de la casa, porque se iba quedando cada vez con menos del caserón en la cochera. Pero una cochera que no servía más que de habitación toda sucia. Con, ¿cómo se llama? Cajas viejas. Descuidado todo. Esa muchachita. Una almarrosa. No. Almadelia. 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 Pero en la del vagabundo hay algo premonitorio también. El periódico que dice, el famoso compostor muere en un avionazo. Y es el Pedro Infante. Exacto. Cantando Santos Dumontes. Santos Dumontes. Y lo curioso es que no sabemos qué pasó con ella. Se la llevaron una noche. La sacaron del garaje donde vivía. Y no sabemos nada. La cubrieron. Porque incluso se habló insistentemente de Arsenio Farel Cubillas, del cual era pareja. Y ese hombre fue muy importante en el gobierno mexicano. ¿Qué primero pasó por la cárcel? Hablando también de gente importante. Arsenio Farel después estuvo en lo que ahora es la función pública. Así es. Pero había estado en la cárcel. Y se supone que no fue nada grave. Pero Almadelia Fuentes creo que la primera aparición que tuvo en el cine fue en... Arriba del Norte creo que se llama. En donde la niña ya reproduce exactamente la varonía, la hombría de su madre Sofía Álvarez. Y Pedro Infante es allí, es un hombre, es el marido sumiso. Cuando una niña va caminando, va en un caballo y cantando, soy fulana de tal y soy muy macha. Es la niña Almadelia Fuentes, pero tendrá unos seis, ocho años. Es muy chiquita. Yo no sé si la ubico en una donde es carta a tres mujeres, donde sale Arturo de Córdoba. Y ella es la hija de un matrimonio en donde se pone en duda el que esa chamaquita sea hija del que oficialmente es su papá. No, pero su papel más destacado es... Los olvidados. Los olvidados. Sí, que va a salir en todo el mundo, como decíamos. Va a pasar todas las generaciones y va a seguir siendo patrimonio. Carmen Ortiz, de 83 años, nos llama de Cuauhtémoc. El dicho dice así. Entrada de caballo nuevo, salida de burro viejo. Aquí tenemos dos versiones. Salida de caballo nuevo y llegada de burro viejo. Y la otra, entrada de caballo fino y salida de burro manso. Sí, porque con lo que está haciendo de esfuerzos el nuevo presidente de observaciones, de cambios, de manera de ver a su país, está excediéndose, está atragantándose. Me da la impresión de que hace muchos corajes. No, no lo toma en forma, si no, o cosas así, con buen humor. No, no, reacciona con un odio visceral. A las críticas más insignificantes, vengan de actores o vengan de jueces o de dirigentes mínimos en el país. O de periodistas. Periodistas.